Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí ¿Por qué? Porque me vaya bien contigo ¿Por qué? Porque se va bien este delito ¿Por qué? Por correr esta pista solito ¿Por qué? Por ponerme borracho contigo Siempre contigo